¡Suscríbete al canal! Evidentemente sí, porque es el mod base para mí Y he quitado A la sirvienta, la de los cuchillos Que nunca acabo de gustarme del todo He quitado también al maldito Y a The Shade, ¿vale? He dejado a Marisa, que me gusta muchísimo Al Hermit, que creo que está Súper bien diseñado, estos dos están muy bien diseñados Están muy bien hechos Y he instalado Book Knight, ¿vale? Al personaje de Hollow Knight, tengo muchas ganas de probarlo Y este seguramente me va a encantar Por lo que estuve viendo, creo que puedes controlarle a él Y también a ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la chica, tío? Bueno, ya me vendrá el nombre A Hornet, ¿vale? Y tiene desbloqueables Tiene cuatro desbloqueos pendientes, lo cual me gusta mucho Pues eso, he quitado un par de mods He quitado eso porque también El juego lo notaba muy sobrecargado Y había personajes que no me emocionaban ¿Vale? Para verles una partida Quizá dos estaba bien The Shade, el maldito, la sirvienta, la de los cuchillos La de la serie Tohu Pero no me gustaban O sea, el maldito me gustó al principio Luego The Shade también me gustó un poquito al principio Que era el de los zombies, los esqueletos y tal Luego me acabó aburriendo Y la de los cuchillos nunca me gustó del todo En cambio Marisa, Dermit y Book Knight Son seguramente Book Knight seguramente sea la hostia Así que quiero probarlo No sé si tenga diseño propio Pero sí que las cartas son personalizadas y demás ¿Vale? ¿Cómo? A Bessel Born of Pale Vale, una vasija nacida de... Pálida, ¿no? Yo qué sé Llena con el vacío Este protagonista silencioso De una estatura... Bueno, baja, supongo Es fuerte Más fuerte de lo que aparenta, ¿no? Ganas un alma Cada vez que juegues una carta de ataque Excepto hechizos O ataques aliados Ganas un alma ¿Y qué es el alma? Bien, no es un modelo fijo Tienen pequeña animación Bueno, animación de cuando está quieto Los enemigos huyen de terror No hay nada mejor Siete más de vida Da un poco igual Podríamos entrar aquí Pero deberíamos buscar élites Aquí tenemos un élite Aquí tenemos otro Podemos ir por aquí, ¿no? Bueno, puedo ir por aquí Aquí, luego a este Luego portal y élite ¡Míralo! Bueno, está un poquito mal diseñado Bueno, como es pequeñico Descansar, recordar, forjar Me llevo el rubí Sí, ¿no? A ver, mira Ganas un alma Que es que juegues un ataque, ¿vale? Almas Un recurso único del jugador Que puede ser gastado Para ganar focus Y activar ciertos hechizos Dash, ally, spell O sea, dash, aliado y hechizo No tienen efectos innatos Pero pueden darte efectos De otros recursos Esto habrá que verlo en partida ¡Oh! La vasija La energía, qué chulo ¡Uy! Qué bonita las cartas Lo que parecen maldiciones Hechizo 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 Hostia, qué complicado A ver Spell Vale, con el focus Activo esto Focus X Haces nueve daños Haces tres adicional Por cada alma gastada Rise strike Vacío dos ¿Qué es el vacío? Gana la cantidad de vacío Que incrementa el daño De tus hechizos de vacío Joder, macho Mientras tengas vacío Incrementa el daño Recibido 33% Y niega todo el alma Y el focus El vacío se reduce en uno Al principio de cada turno What? Tainted husk Aplicas dos venenos A enemigos al azar Dos veces Infección tres Infección Al final del turno La infección hace daño Bloqueable A ti Y se reduce en dos Algunas cartas Mejoran Cómo me afecta La infección Joder, chaval Voy a llevarme esto Voy al portal Vamos a por este élite Amuleto de piedra oscura Las maldiciones Eh Nos dan seis de vida máxima De languidez Vale Baldur's Shell Cuando ganas focus Ganas cinco de bloqueo Esto está muy bien, eh Esto creo que está muy, muy bien Move mistake Al principio de tu turno Aplicas dos de veneno A todos los enemigos Y ganas uno en infección La infección Es como un veneno Para mí también ¿Vale? Que puedo bloquearlo Es esta cosa De aquí abajo Os acordáis que en el Hollow Knight Los enemigos que explotaban Descarta una carta Hace tres de daño Y aplica un vulnerable A dos enemigos al azar Voy a llevar esto El Baldur's Shell ese Vale, a ver Ah, bueno Que no he visto al mazo Strike Dash Simple focus Vale, el focus Era para recuperar vida Cura seis de vida Con tres de focus Cura seis de vida Cura dos menos Cada vez que lo usas En este combate Agótalo al final del uso Pogo strike Por cero Cuatro de daño Descartas una carta Robas una Y los dos hechizos Vale A ver No, esto no Esto No puedo Tengo uno de focus Entonces aquí puedo hacer esto Esto requiere trece focus Para activarse Aparte del uno de energía Focus de X O sea, tengo tres Sería focus de tres ¿No? Nueve por tres Sería veintisiete Y tres adicional Por cada arma gastada Ah, no, mentira Sería nueve Y luego tres adicional Por cada alma O sea, nueve y nueve Son dieciocho Esto le haría dieciocho de daño Pum, 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 pum Bajando focus Para activar cosas ¿No? Entonces, nail strike Nail strike Pogo Esto, ¿no? A ver, no Bueno, espérate Me cura seis Gasto Vale Va a ser complicado De entender este personaje Double dash Ganas cinco de bloqueo Y ganas tres El siguiente turno Esto mola, ¿eh? Eso le dive Focus de cinco Haces once A todos los enemigos Focus de cuatro Robas tres cartas Vale, ya voy entendiendo Lo del focus Vamos a romper el rubí Uno más de fuerza Y forjamos Lo reduzco a cuatro Y hago quince a todos Por cero, ¿eh? Eso está muy gupe Vale, la tienda Entonces, aquí tengo que cargar El strike O sea, el strike Tengo que cargar Primero Ganar focus Esto no me da focus Esto sí, ¿no? Ah, no Con ataques O sea, puedo hacer esto Esto Y esto Y gano también Vale, vale, vale Dos por cinco ¡Ey! ¿Por qué no he ganado focus? Acabo de hacer un el strike ¿Por qué no me ha dado ¿Por qué no me ha dado cinco de bloqueo? Ah, cuando lo gasto ¿Puede ser? Esto no funciona, ¿no? Ah, cuando gasto el soul O sea, así Vale, cuando gasto Soul Es cuando lo gasto Vale, entiendo Entonces, con esto Puedo hacer daño Me quito esto Gano Le pego Gano Le pego Vale Ok, 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 ok Voy entendiendo al personaje, ¿eh? Es complicadito Es complicadito Mmm Cada vez que recibo ataque Es de tres Vale El arrepentimiento No me gusta nada, tío El arrepentimiento me hacía daño Al final del turno Cuantas cartas tengo en la mano Ganaría seis de vida máxima Por el Piedra Oscura No vale la pena, yo creo Shape of Um Cuando juegues un hechizo Regresas un dash De tu pila de robo De tu pila de escarte A tu mano Añade una copia Del siguiente ataque Que juegues O habilidad A tu mano Agota No está mal esto, ¿eh? Espíritu vengativo Focus de dos Hace ocho de daño Luego realiza la mitad Otra vez O sea, hace ocho Y luego cuatro Vacío tres Pero espérate Como gano vacío No vaya a arme nada Uh, el helado Oh my god El helado es una de las mejores reliquias Del juego Vale, a ver Valdur Lo voy a hacer Y voy a pegarle Y voy a pegarle Aunque sea espierto Me da igual Entonces aquí puedo hacer Quick dash Lo primero pogo Gano focus Puedo pegar Podría ser diecinueve con esto Bueno, focus de cuatro Que es mejor Voy a hacer quick dash Pegarle Mejor así, ¿no? Vale, aquí lo mismo Aquí vamos a Aquí Nos vamos a quitar Esto 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 Ah, no me da para esto Tiene que haber casteado Otro ataque Para poder usarlo Vale, corte un poquito Nail strike Nail strike Tengo dos Entonces puedo hacer Strike Esto que cuesta cero Vale, ni tan mal Vale, vale Voy entendiendo Más o menos el personaje ¿Qué es esto? Obtienes una habilidad La habilidad de robar Dos cartas Obtienes una copia adicional Cada doce cartas En tu deck Greening Yard Greening Yard Roba dos cartas No puedes jugar Otra jarra En tu turno No está mal esto, ¿no? Lifebloom Cucum Ganas dos de vida temporal Cada vez que juegas De un ataque Este turno Hace siete de daño Y si estás por debajo Del veinticinco por ciento Haces tres veces Esa cantidad Esto no está mal, ¿no? Más sustain y tal Me llevo la duda ¿Hay alguna tienda Por el camino? Tenemos una tienda aquí Es una maldición Sí, me la voy a llevar Ganamos vida Aquí podemos forjar Si la forjo, ¿qué hace? Puedo jugar todas las que quiera Hostia, eso está OP Ganas cuatro esta Dame la de cuatro Vida temporal es una especie de escudo La vida temporal permanece Vale, pues aquí habrá que hacer Strike sin más No puedo jugar nada más Esto no me da nada Así que Voy a poner la poción de languidez Esta Esto no puedo jugar Esto tampoco A ver ¡Ey! Ah, ataques Es verdad Funciona como un escudo La vida temporal Está bastante bien Vale, vale, vale Es que, gente Estoy muy callado Porque estoy intentando Asimilar toda la información Del personaje Soul Splash Focus de dos Aplicas un munero a todos los enemigos Robas una carta No está mal Vacío dos Hace once de daño A todos los enemigos Agótalo Yo el vacío no acabo de entenderlo A ver Vacío Ganas esta cantidad De vacío Que incrementa El daño De los hechizos de vacío Por esa misma cantidad O sea Al usar esto Gano dos de vacío Mientras tengas vacío Incrementa el deño Recibido un 33% Y niega Todo el focus Y el soul Y el vacío Se reduce en uno Al principio de cada turno Vale Yo juego esto Hago once Año todos los enemigos Pero gano dos de vacío Eso es complicado Tienda Si no Vale Eso de dive No puedo utilizarlo Lo puedo hacer así Descartar esto Quick dash Quick dash Esto aquí Y esto Ah no Joder Es que la defensa No da focus Tío Solo el ataque Solo puedo jugar una Aquí podemos hacer Creo que así Es la mejor jugada Puede ser Vale Ganas 10 de bloqueo Ganas dos almas Eso está muy bien Eso está muy bien Y un planted armor Ganas 10 de bloqueo Y cuando un enemigo Ataque este turno Le aplicas 12 veneno Que guapo 3 de focus El siguiente turno Ganas 1 de energía Y robas una carta extra Hostia Me gustan las 12 Prefiero esto Ganar dos souls Creo que está bastante OP Ganar 3 pociones Ganar 150 Darle el amuleto A piedra oscura A cambio Es 150 de almas Perder la jarra Ganar 3 pociones Voy a darle la jarra Porque la jarra Me va a ir llenando El mazo De jarritas De estas Que no están mal En cuanto a las mejoras Si no están mejoradas No tanto Vale A ver Podemos hacer aquí Esto Para ganar vida Con esto Con esto Vamos a tirar la jarra Vale Ya está Las jarras molan Mejoradas Bueno Y sin mejorar También molan En verdad Pero mejoradas Molan más 10 de bloqueo Voy a tirar esto Puedo hacer un spell A ver Que puedo hacer aquí Nail strike Es mejor Yo creo Si Y hago esto Y ahora hay que intentar Hacerle daño Todo lo que podamos Voy a hacer pogo Me quito esto Nail strike Y esto Solo tengo este ataque No tengo más No tengo nada más Que haga daño No puedo utilizar esto Tampoco igual Ya todo Vale 299 de vida Me falta como daño ¿No? Slice strike Cuesta 4 ¿Cómo? Ah Por la Etiqueta Etérea Ganas uno de fuerza Al principio De cada uno De tus turnos Repetir Hostia ¿Te imaginas tirar esto? No me la puedo llevar Ni siquiera con esto Me la puedo llevar No me da el oro Esto sería increíble Porque se repite O sea Ganarías 2 de fuerza Cada turno ¡Wow! Que pena que tenga La etiqueta esa Tío Que pena Que maldición me han metido Arrepentimiento Hilo y aguja Es muy buena Guardia infectado Solo puede ser jugado Si tienes al menos 4 de infección Duplica Todo el veneno Del enemigo Y dobla mi infección También Qué pena Tío Con esto Ganaríamos la partida 100% ¿Eh? ¡Wow! Es que Lo de repetir Es que se repite el efecto O sea La tiras Y se juega dos veces Qué pena Que sea tan cara Voy a quitarme Una maldición Y me voy a llevar El hilo y aguja Vale A ver Vamos a jugar esto Seguro Vale Aún no me hace nada Perfecto Vamos a quitarnos Un momento Vamos a tirar el Baldur Nos quitamos la duda Esto Y esto Nail Strike Nail Strike Me falta para esto Un momento Eh Aquí El pogo aquí Nos quitamos un dash Y esto aquí Let's go 4 de daño Aplicas 4 venenos Y 3 de infección Joder Happy Blow 12 de daño Aplicas 2 weak Vámonos Eh Hola Qué mal turno Espérate Podría jugar A ver A tirar esto Nada No No nos vale nada Yo que sé Pa'lante 8 y 6 Son 14 Esto Está guay Esto está muy guay Esto fuera Tres almas Pues puedo hacer Strike Siento que me falta daño Tío Vale Pogo Esto fuera Le puedo hacer Bastante daño Con esto ¿No? Pero va a ser Mejor ganar vida Vida temporal De esa Cuánta defensa tiene Por Dios La armadura Garrita Esto por aquí News Pam 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 Esto por aquí No puedo hacer nada más No Joder, me ha calentado la cara Es que me falta daño, tío 31 me va a hacer de daño Me está faltando muchísimo daño Supongo que esto, esto por aquí Quitamos esto, la jarra Voy a hacer un Good Intentions Más de Solid Dive, ¿no? Es que no puedo bajarle tanta defensa, no puedo Vale, Strike, Strike 31 Esto no puedo usarlo ya Quita la duda Sí, pero... A ver ¿Tenemos lo de ganar vida? No, ¿no? ¿Por qué? Ah, me lo he gastado No puedo, no tengo daño Me falta muchísimo daño Pero una barbaridad de daño, ¿eh? Me falta 6, 6, 20 Madre mía A ver, pogo ¿Estoy a los web? Sí No le mato, no puedo matarle Es imposible, no puedo matarle No puedo matarle, tío Nah, vamos a cancelar esto Vamos a abandonar partida Vamos a volverlo a intentar, ¿eh? A ver, Downfall Vamos a volverlo a intentar Es que no entiendo Me falta una barbaridad de daño, tío Carta incolora Cien de oro Cien de oro puede estar bien, ¿no? ¿Tenemos tiendita cerca? Vale, vamos a ver Vamos con oro Mira, este es un buen camino, ¿eh? Este es un buen camino Nos llevamos primero el rubí Vale, 4 tal Nos quitamos esto Le pegamos Le pegamos y le pegamos Vale, aquí vamos a hacer Esto, esto Pogo Y Strike Bien Por ahora bien Glowing Womb Al principio de tu turno Si tienes infección Ganas bloqueo igual a 4 veces Ah, no Ganas bloqueo igual a 4 Más Tus puntos de destreza Y pierdes una infección Infección de 5 Dios mío, que complicado Pero Es un poco raro, ¿no? Este poder Voy a llevarme esto Intentar hacer una build de infección Lo probamos Porque me marca esto Como si fuese Al final de tu turno Recibe 5 de daño Y reduce la infección En 2 Vale Ganas bloqueo porque tengo infección Y encima Se aumenta con la Con la destreza Que guapo Vale, pues esto aquí Esto aquí Ya no tengo infección Y ahora me queda infección Y todas cosas con infección A ver 8 de daño Si el enemigo está débil Hace más cantidad a todos los enemigos Si te daño a todos los enemigos Incrementa el daño Esta carta en uno Para el resto del combate Va a llevar eso Y aquí pues va a ser Élite, tienda, hoguera Va a ser lo mejor, ¿verdad? ¡Ahí va! ¡Qué cojones! ¡Más sniped! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! Tiene élites particulares Falta que ciclón Me ha dado uno de fuerza Ah, se ha puesto 3 a él Y me ha dado uno a mí ¡Un piojo! ¡Cabrón! 8 de daño tiene el piojo Vale, muerto La ciclón strike Esa Espérate Si mejora, aumenta en 2 Aumenta en 2 El ciclón strike Ese es muy bueno Se defiende Va a ganar 15 armaduras El siguiente turno Oye, oye, oye Relájate, ¿no? Se ha puesto una magna de placas Ah, el tío no hace nada El tío simplemente te caga a bichos Y te pega de poco, creo Vale, pogo Nos quitamos esto Ciclón ¿Qué cojones? Este enemigo intenta usar misteriosa magia en su turno No tengo daño para bajar toda esa vida Ah, vale, perfecto ¿Y cómo le bajo la vida? Si no tengo para bajarle la vida Vale Ah, me pega de 17 Oye, oye, oye Este personaje Escúchame Eso está un poco mal hecho todo, ¿eh? Un poquito desbalanceado, yo creo Vale Unito turno está bien Preción de fuerza Vacío de 2 Haces 15 años todos los enemigos No puedes jugar más al cartas de ataque este turno Haces 8 de daño Si el enemigo está débil Vale Si te daño Ganas un arma adicional Eso va a ser mejor que los strikes convencionales Ay, no me defendí Me estoy matando yo solo con el poder ese Vale, pues power strike Nos quitamos un dash Esto Ciclón Lo voy a matar mañana, por cierto Voy a curarme un poco Ya, se ha tirado Vale, estupendo A ver, a ver ¿Qué tienes por aquí? Grupsom La primera vez que Que eras atacado este turno Ganas uno de alma Mejorada, ¿qué hace? Las primeras dos veces Gano almas cuando me pegan Cuando dañas un enemigo este turno Le aplicas un vulnerable Es que, tío La infección se va acumulando Y cuanto más infección tengas Más daño te hace Al final del turno Esto puede ser una putada Realmente, ¿eh? Dos de veneno Un enemigo al azar Cuatro veces Haces treinta de daño Pierdes todo tu bloqueo Eh, no es gran cosa tampoco Retiene Haces uno de daño Una vez Por cada aliado permanente En tu deck Ah, son aliados ¿Cómo funcionan los aliados? Sotel magnífico Ey, esto es nuevo, ¿eh? Las cartas compradas en la tienda Se upgradean automáticamente Wow 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 Esto tiene que estar bastante OP, ¿no? Pero me gustaría llevarme azote Y aquí me voy a quitar Un strike Y... Es que no sé si Llevármelo de la infección, ¿eh? Como muchísimo daño Al final del turno Con esto Buah Por probar Estamos probando, ¿no? Vale Debería mejorar este Debería mejorar azote No, 10 más de daño Tampoco No, quería mejorar O el sol strike O el ciclón slash, ¿no? Ciclón Vale, ¿por dónde vamos? Derecha o izquierda Por la izquierda hay tienda Y por la derecha Y hoguera Hostia, difícil decisión En verdad, ¿eh? Vale Tienda va a ser mejor Yo creo Cuando juegues 10 ataques Ganas 1 energía No está mal Ey, podría coger el portal Y el portal me llevaría Una hoguera Con otro élite Y una tienda Buah, es mucho mejor esto, tío Oro, oro Oro, oro Explorarlas No sé qué Requiere oro Ah, say goodbye ¿A dónde me llevará? ¿A dónde me llevaría, eh? Si lo coges ¿A dónde te llevará? Vale, pues vamos a mejorar El sol strike Te da dos almas, ¿eh? El élite tocho, no Élite normal Vale Vale, vamos a invocar a Zote Espérate Ah, no Que no es una invocación Yo pensé que le invocaba O algo Bueno, no le invocas Vale, ¿cómo hacemos esto? No puedo tirarme esto Porque voy a comer mucho daño, ¿no? Vale, pogo Lo voy a descartar Soul strike Y puedo volver a jugar a Zote Ah, no Se agota Vale Mantis Claw Cuando juegues tres dashes En un turno ganas uno de energía Dash Vacío de uno Ganas bloqueo igual a tu vacío Focus de dos Haces ocho de daño Luego haces la mitad Vacío de quinto Joder, qué complicado Por favor, curame, tío Sería estupendo que me curase Bueno, una reliquia está bien El mango Qué guapo el mango Una de las mejores reliquias de aumento de vida Creo que la mejor Vale Soul strike Me da tres El soul strike Me da tres Porque cuenta uno de ataque Y cuenta las dos que te da Tres por cinco son quince Vale, pues me tiro una carta de esto Me tiro esto Y Zote Y podemos hacer una más Por el nunchaku Vale, estupendo Lo he jugado Lo he jugado horriblemente mal ¿Habéis visto lo que he hecho? O sea, me he puesto diez de bloqueo He jugado a Zote Y he perdido todo el bloqueo Nah Vamos a jugarlo bien No me acordaba que Zote me quitaba todo el bloqueo Vamos a jugar las cosas bien Vale, aquí ahora soul strike Me curo Y strike Vale Entonces en este turno es Zote Pusión de velocidad Quick dash Y el ciclón Ahora sí Y me defiendo de diez Ahora mejor, ¿no? Esto aquí Puedo hacer esto Y con la mantis Gano uno de energía Y me curo un poco más Vale, ahora podemos hacer ciclón slash Strike Soul strike Y ya está ¿Y aquí qué tenemos? Me lo llevo Bueno, mira Las reliquias cuestan veinte por ciento menos Podría pedir un préstamo Pero no quiero Woken dream Haces veinte de daño Incrementa el medidor de alma Su límite en uno Ah, y lo llena además Pero cuesta cuatro Es una putada por esto, ¿eh? Bueno La ayuda de Hornet Innata Ganas X bloqueo Y haces X de daño A enemigos cuatro veces Bueno No tengo para nada Vaya paliza, ¿no? Me encanta el zote Eh, aliado Jin Soul Pierdes todas tus almas Vacíos e infección Ganas uno de vía temporal Por cada punto perdido No está nada mal esto, ¿eh? Haces once de daño Y aplica tres veneno A todos los enemigos Infección de cuatro Agotar Hostia, me gusta mucho todo, ¿eh? Estos se pueden combinar, ¿eh? Pero solo voy a armar uno Mierda, no sé Va a llevar el alma de Jin esta Que igual nos puede venir bien Más tarde A ver, zote por aquí Esto no vale nada La goto no vale nada Porque no tenía vacío Ni nada Siete por tres Veinticuatro Eh, otro aliado Solo puede ser jugada Si tienes al menos cuatro infección Duplicar el veneno enemigo Y duplicar tu infección Ojo esto Esta está muy guapa, ¿eh? No hay ninguno de diez Qué pena Me encanta No tengo defensa Vale, puedo hacer esto Y ganó cuatro De vida temporal Pero el alma de Jin se agota Sí Los aliados se agotan, ¿no? Vale Otro Soul Strike Me gustaría llevarme otro Soul Strike Me gusta mucho el Soul Strike Mejorado es Dios Mmm... Trece Voy a tirarme esto Lo tuve que haber hecho Haber hecho antes eso Tuve que haber tirado la fuerza antes Para aprovecharla con zote Pero bueno Entonces puedo jugar esto Esto Y esto Toda la vida perdida La vida adicional Esa la he perdido Cyclone Slash Pogo A ver qué tal así Me va a reventar, ¿no? 7x2 Joder Voy a curarme un poco Me va a reventar Es que no soy capaz de matar los bosses Con este personaje Vale Dios, es que me va a pegar unas hostias con las cuchillas 16 de daño Joder 30 Madre No tengo para defenderme de esto, creo ¿Le puedo matar? 28 18 Le mato de milagro Le mato de absoluto milagro Otro zote Lifeblood Etheria Pierdes todo el bloqueo Ganas 2 de vida temporal Por cada bloqueo perdido Uf, esto debe ser muy bueno Esto no me gusta Esto tampoco Hostia, chaval Los élites Sueltan dos reliquias Eh, creo que acabaré quitando el mod de Downfall Para poder jugar con estos personajes Hacia arriba En lugar de hacia la ballena Y con estos enemigos Sino con lo normal, ¿sabéis? Vamos aquí Vamos aquí Encontré un evento Espérate, vamos a romper el rubí Polemisa no me interesa Pociones tampoco El evento Remover todos los strikes y recibir Nada, tío Bastante malo eso, eh Si hubiese sido el de mejorar los strikes Habría estado muy guay Si, por eso son 12 Vale, pues esto Esto Y esto Esto no me vale mucho Esto tampoco Esto tampoco, ¿no? Es lo mismo Tirar esto ahora Bueno, ganaría 10 ¿No? Sí Ganas dos por cada punto de bloqueo Está bastante guay, tío Eh Voy a intentar matarle rápido, eh Voy a curarme un poco 12 ¿Le puedo matar? No, tiene mucho bloqueo Es que tampoco A ver, si por eso son 12 Bloquearme de 6 Podría intentar ir a por él Falta mucho daño, ¿no? Voy a hacerle 16 No tengo ataque Mierda Uno de vida, tú Focus 5 Ganas uno de energía Alma del chamán Esto no está mal, eh Hostia, está muy bien Voy a darme esto A ver si puedo mejorar un poco el daño Esto que te da Acuesta uno Y deja de ser etérea Se venos a todos Infección de 4 Esto no se agota, eh Mejorada creo que Va a estar muy bien Zotel poderoso Vale, eh Voy a comerme ese daño Me da igual Un Ciclón Esto por aquí Pum, muerto Tu casa, crack Voy a curarme un poquito Y hace daño Dios Así que no es lo mejor que puedo hacer, ¿no? 15 No tengo defensa Este turno Me he curado nada, eh Nada y menos Pues nada Esteroides Y a tu casa Dios, como sufro, chaval Corn Corniter's Map 3 de Focus Roba 3 cartas No está mal Las buenas intenciones Mola bastante, eh Mejorada Esta carta es muy buena Y me está haciendo falta bloqueo realmente Elimina todos los golpes Por mordiscos No Mejorar una carta Bien Voy a mejorar esta Te da una armadura de placas Que está bastante bien Cuando agregas habilidades Estará mejorada Esto está bastante bien también Y aquí habrá que ir por la derecha, ¿no? Porque por la izquierda Está el Elite Tocho este ¡Hostias! Vale, nos viene al menos Ciclón Slash De mano No sé si ha sido El mejor uso De la poción de esteroides Quería maximizar El daño del ciclón Vale, Pogo Quitamos el dash No puede ser nada, tío Dios Este se muere ya Bueno, si sobrevivo, eh Oh my god Creo que me voy a morir Porque mato a uno Me mata al otro Nah, estoy muerto, ¿no? Me mata este No tengo nada para evitarlo ¿Curarme? ¿Curarme? Ah, me pega la maldición La infección Nah, me he muerto, tío Hostia, chaval Eh, hemos desbloqueado algo A ver, reliquias Cartas Lot of Shades Eterio Uno del vacío Mientras el vacío está activo Ganas una espina Por cada dos desbloqueos que tengas Bueno, que hayas ganado Todas las espinas reducidas a la mitad Al final del turno No está mal Pure Vessel Al principio de tu turno Pagas uno de alma Para ganar uno de fuerza Estos valores incrementan en uno cada turno Si no puedes pagarlos Pierdes este poder Y cualquier fuerza obtenida What? Esto es para una build de soul ¿Vale? Totalmente Con los ataques de alma Y cosas así What, chaval Vasija rota Cada vez que recibas daño de infección Hace esa cantidad de daño a todos los enemigos Este efecto se estaquea What? ¿Ves con esto? La build que yo estaba haciendo de infección Más o menos Con esto Hostia Me ha parecido un poco complicado el personaje También porque entiendo muy poco Siempre que me meto un personaje nuevo Entiendo muy poco Lo que va a hacer es quitar downfall ¿Vale? Me gustaría hacer una rune normal En lugar de ser la ballena Hacia el corazón Hacia arriba Para ver los bosses nuevos y demás Y probar de nuevo a este personaje La verdad Quiero darle otro try Al Al book knight Me gusta bastante Lo que es bastante complicadete Espero que os haya gustado el vídeo Aun así Nos vemos en el siguiente chaitos chicos Nos vemos en el siguiente chaitos